Recordando variadas situaciones sociales o animados paseos en el transcurso del año 2022. Alegre comienzo de un nuevo período anual. Te deseamos un dichoso y favorable año 2023. Rosario iluminado, homenaje en el Santuario La Loma al Santuario Nacional de Florencio Varela al cumplir sus 70 años. Miramar de Ansenuza, mar chiquita, Córdoba, parece un mar en pleno corazón del país. Sus aguas saladas provienen, por corrientes, subterráneas, desde las salinas grandes. Carlos Paz Córdoba, con entusiasmo e inquietud subir las altas sierras en aerosilla y también un pasivo navegar por el lago San Roque. Cosquín Córdoba, disfrutando este pintoresco balneario con cascada en el río Cosquín. Colonia General Belgrano y la Cumbrecita, Córdoba. Esta pintoresca ciudad, onda alemana, tiene su origen con los ripulantes del acorazado alemán Graf Spee, hundido por los ingleses en el río de la Plata año 1939. Hermita en la ciudad de Arroyito, Córdoba. Hermita en San Francisco, Córdoba, tiene la original particularidad de ser igual en ambos lados. La ciudad de Arroyito, Córdoba, tiene la original particularidad de ser igual en el río de la ciudad de Arroyito. En tronización imagen de la Virgen María junto a San Agustín, en Paraná. En tronización imagen de la Virgen María junto a San Agustín, en Paraná. Marzo 2022 De pequeña huerta familiar, varias calabazas. Esta de, 7 kilos. Hermita ciudad de Bobril. Entre Ríos. Bella Plaza Principal. Justo de Urquiza Ciudad de Federal. Entre Ríos. Atractivas termas de federación, entre Ríos. Podemos visitar una gran pileta en la que se forman altas olas. Hasta un río artificial, para surcarlo en un gomón. Contemplar las aguas del río es un encanto, en especial desde las barrancas, en la ciudad de Paraná. Concepción del Uruguay entre Ríos. Las manos. Monumento a la República. Obra de uno de los mejores escultores argentinos, el santafecino Andrés Mirual. Plaza Francisco Ramírez. Con el monumento a la memoria de este general entrerriano, que en el año 1820, derrotó en zona entrada a Paraná al general Ártigas. Si no hubiese ganado Ramírez hoy seríamos uruguayos. Basílica de la Inmaculada. Interior nave central. Subsuelo. Sarcófago con los restos del presidente de la Confederación Argentina general Justo José de Urquiza. Histórico Palacio San José. Residencia de Justo de Urquiza. Recordemos que el general Urquiza fue el gestor de la unión de nuestro país en forma integral territorial y política. Luchó contra distintos intereses que provenían de Brasil, Inglaterra, Francia, Uruguay. Incluso contra el italiano Garibaldi que en 1845 saqueó, Gualeguaychúo o en el mismo año el griego Cardassi capturó todos los barcos del puerto de Paraná. Parque Nacional El Palmar Colón, Entre Ríos. Se ubica ruta 14, kilómetros 198 hasta orilla río Uruguay a 46 kilómetros de la ciudad de Colón. En sus 8.500 hectáreas de bosques, distintos caminos nos llevan a contemplar una abundante fauna silvestre. Un hermoso lugar para vivir naturaleza plena. Carpinchos, pastando en total libertad. Bisabuela y bisnieto. Domingo de Ramos, Parroquia Santa Teresita. Retiro matrimonios y parejas, la plenitud del amor. Padre Claudio Masuti. Cumpleaños, 25 años de candela. Mayo, 2022. Parque Botánico Paraná. Atractivo lugar para disfrutar en grupos jóvenes, niños o familias. Ubicado en el acceso norte a unos 15 minutos del centro de la ciudad. Antiguo reloj solar. La piedra grande marca las 12 horas. La sombra, parado en el medio, la hora real. Hermoso lugar para disfrutar y, hablar con alguna amiga. Celebrando fiesta patria, 25 de mayo. Instituto Santa Teresita Paraná. Junio 2022. Junio 2022. Junio 2022. Junio 2022. Junio 2022 Comienzo trienio preparatorio, 50 años santuario. La Loma, primer año dedicado a la gracia que nos da nuestra Madre Celestial, la gracia del cobijamiento. Lema motivador, quema tu vida y levantarás el santuario. Primera comunión, Escuela Santa Teresita. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, porque desde hoy y para siempre estarás en el corazón de estos niños. Procesión Corpus Christi. Desde el monumento, a Urquiza, la Iglesia San Miguel. Bendición ermita Virgen María. Notable lugar, Barrancas Río Paraná. Villa Urquiza. Paraná. La Iglesia San Miguel. Perucinación de los trabajadores. Desde Catedral, al Santuario de la Madre tres veces admirable de Schoenstein. Ingreso de la imagen peregrina de la Virgen al predio del Santuario. Familia de la Providencia, la Loma. La Iglesia San Miguel de 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 la Iglesia San Miguel. Fin primera parte meses enero, junio. No dejes de ver la segunda parte, seguro te gustará. Comparte y dale click a me gusta. Nuestra señora de Schoenstad te bendiga y acompañe.